¿Qué tal? Estamos en Congreso Comunica y hoy se encuentra con nosotros el diputado Renan Sánchez Tajonar, presidente de la Comisión de Hacienda. Diputado, ¿cómo está? Muy contento de este espacio, celebrarlo y felicitarlos porque es un muy buen espacio para que todos los diputados podamos platicar de lo que se está llevando a cabo en esta decimoséptima legislatura y del trabajo de la transformación. Diputado, platíquenos un poquito qué es el registro de agresores sexuales y cuál es su importancia. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de presentar esta iniciativa que lo que hace es robustecer lo que se está llevando en una estrategia nacional y que está siguiendo la cuarta transformación de una defensa contundente hacia las mujeres. En este caso particular es contar con un registro de personas agresoras sexuales y lo que esto permite es que la autoridad tenga muy claro quiénes son aquellos que han sido omisos a respetar la ley y sobre todo a respetar a las mujeres. Y esto lo que permite es tener desde información, datos, fotografías de aquellos que han sido agresores sexuales y que con esto también la autoridad pueda de una manera incluso previa a que se cometan nuevamente delitos poder proteger a futuras víctimas de agresores sexuales. Esto nosotros lo que buscamos es continuar con una estrategia muy clara, insisto, una protección a los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Oiga, diputado, hablando de agresores sexuales, platíquenos un poquito de la ley 3 de 3 para agresores sexuales y deudores alimentarios. Es seguir con una misma estrategia que es cuidar a la mujer. Y lo vemos en un sentido que recordemos que ahorita que platicamos del registro de personas agresoras sexuales es también con una reforma a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y particularmente en el caso de la ley 3 de 3 es que ni violentadores de género, ni deudores alimentarios, ni agresores sexuales puedan tener acceso a cargos de elección popular. Eso está súper bien, ¿eh? La verdad es que buscamos de esta manera que cada vez lleguen ciudadanos de bien, que cumplan con lo que marca la ley. Si nosotros buscamos que lleguen personas que al interior de sus familias son respetuosos, fomentan el diálogo, el cuidado y la protección a su misma gente, harán lo propio también como servidores públicos. Es que cada vez más lleguen servidores públicos preparados y gente de bien. Sí, porque sabemos que los violentadores si violentan en el hogar, en el seno familiar, violentan en todas partes. Totalmente. Entonces, esta iniciativa está súper bien. ¿Y cómo contribuye el trabajo de la Comisión de Hacienda en la definición del presupuesto? La verdad es que estamos muy contentos de cómo se está llevando a cabo este proceso de transformación en el gobierno del Estado y el Congreso no ha sido la excepción. Tenemos grandes aliados, pero particularmente en los integrantes de la Comisión de Hacienda, mis compañeras y mi compañero, el presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Humberto Aldana. Hemos hecho un trabajo muy responsable con la diputada Cristina Alcérreca, la diputada Silvia y la diputada Alicia Tapia. La verdad es que estamos muy contentos porque es hacer un análisis responsable, sobre todo buscando la honestidad, la justicia social y reducir las brechas de desigualdad. Esto con la presentación de lo que es el paquete fiscal por parte del gobierno del Estado, por supuesto con los órganos autónomos, con las leyes de ingresos, el proyecto de leyes de ingresos, leyes de hacienda, de los ayuntamientos. Y en la revisión que hacemos responsable en la Comisión de Hacienda es precisamente hacer las observaciones donde nosotros busquemos que todo el planteamiento que se haga de todos los entes gubernamentales del Estado sea enfocado precisamente en eso, en que el recurso sea en favor de las familias quintanarroenses. Pues estamos muy agradecidos con usted. No sé si guste dar un mensaje. Estamos a fin de año. Vienen las fiestas decembrinas. Pues simplemente cerrar agradeciendo como siempre a todos los trabajadores del Congreso del Estado. Agradecerle a mi amigo el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Aldana, y a todo el gran equipo que tiene esta legislatura porque la verdad es que vamos muy bien, vamos en unidad, en equipo. Desearles feliz Navidad, con mucha salud, con mucha felicidad y amor para todas sus familias. Que tengan un buen cierre de año y que sea un gran 2024. Muchas gracias. Esto es Congreso Comunica. Gracias.